La tarde de este martes, el actor Alejandro Axel Arenas, ya libre de toda sospecha en torno al crimen de la modelo argentina Karen Aylén Grotzinski, acudió a la Procuraduría Capitalina para entrevistarse con el procurador. La cita estaba pactada a las 7 de la noche, hora en que Alejandro llegó junto con su abogado Emiliano Robles Gómez Montt. Bueno, por fin terminó esta pesadilla, ¿cómo te sientes? Permítanme que voy tarde con una cita con el procurador, terminando la cita. Contestaré algunas palabras y luego veamos, ¿sí? Muchas gracias. La reunión demoró una hora aproximadamente. A su salida, el actor solo se limitó a dar estas palabras. ¿Cómo te encuentras después de haber vivido todo esto, Axel? Bueno, la verdad es que me encuentro muy tranquilo, muy agradecido con toda la gente que estuvo siempre a mi lado, con toda mi familia, con todos los amigos, los medios que apoyaron. Afortunado por todas las circunstancias que tenía para demostrar mi inocencia y profundamente indignado por la injusticia que se cometió y por los hechos que siguen en averiguación y en investigación en relación al caso de la señorita Karen Hoy. Quería informarles también a todos ustedes, en principio muchísimas gracias por estar al pendiente, lo agradezco mucho. Y en segunda que en estos días voy a anunciar alguna rueda de prensa cuando tengamos un espacio. Quisiera de inmediato reincorporarme a mis actividades normales, estar con mi familia un momento, descansar, que no he tenido tiempo de nada de eso, comer, en fin, todas esas cosas de la vida normal. Y les prometo, bueno, les ofrezco de entrada una disculpa por no dar más información en un principio, pero que en estos días, no pasa de esta semana, anunciaré una rueda de prensa en donde todos los que estén interesados están cordialmente. Por el momento no me gustaría hacer ninguna otra declaración, todas las demás preguntas las contestaré en su debido momento. Axel, ¿qué pasó por tu cabeza, Axel, por todo su tema, estando…? Este, como les comenté hace rato, cualquier otra pregunta la responderé otro día. ¿De qué hablaron, de qué hablaron con el procurador? ¿De qué mensaje le darías a la familia de esta chica que fue asesinada y que, bueno, el responsable sigue libre? ¿De qué mensaje le darías a esta familia que sigue esperando? Perdón, quisiera repetirlo ya dicho, cualquier otro comentario, aclaración, lo daré en su momento. Axel quiso dejar en claro la felicidad que representa para él haber recobrado su libertad. Estoy muy contento por haber aclarado esta injusticia, indignado por el caso de la señorita Ylen y de todos los feminicidios y de todas las víctimas. Axel se retiró luego de hablar con los medios junto con su abogado. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.